Este es el río Calosajache, que desemboca el mar. Este río divide las ciudades de Bommager y Cape Coral. Este es un río gigantesco, parece un mar, pero este es agua dulce, este es un río de agua dulce. Este río viene del lago Kichobi. Este río es un río de agua dulce. 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 Es el río de agua dulce. ¡Gracias! ¡Gracias! Que conecta las ciudades de Tampa hasta Miami, es paralela a la I-75, esto es una vía más vieja, la I-75 es una vía más nueva y esto es una vía que pasa por todos los pueblitos, también la otra vía pasa, no pasa por... no pasa en ninguna parte, es una vía continua, estamos bajando el río Carlosajache, este es el downtown, se llama el downtown de Fort Myers, este es el downtown de Fort Myers, son tres ciudades en sándwiches, donde Fort Myers está en la mitad, a un lado está TKC y al otro lado está Lijayacris, o sea, en la mitad está la ciudad de Fort Myers, que es la ciudad más vieja, la ciudad tiene más o menos más de 100 años, en cambio Lijaycaycora son ciudades muy nuevas, son ciudades de 20 años, 25 años, los rurais casi que nuevecitas. Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias.